Liga Infantil Tígeres del Licei. Incribe a tus hijos en la Liga Infantil Tígeres del Licei, en la cual fomentamos la práctica del béisbol desde la edad inicial. Liga Infantil Tígeres del Licei. Para niños de 5 a 12 años de edad. Para más información, llámanos al 809-567-3090, extensión 230. Liga Infantil Tígeres del Licei. Coronando un sueño en béisbol, educación y valores. Liga Infantil Tígeres del Licei